¿Qué es la institución de la institución de la institución de la institución? ¿Qué es la institución de la institución de la institución de la institución? Es tremendamente significativo que podamos como institución no solamente dar una respuesta a los estudiantes de la región o de otras, sino que hubiésemos podido salir en ayuda, por ejemplo, de instituciones como la Universidad del Mar, la Universidad de Arces, que están en otras regiones y no necesariamente en esta. ¿Qué es la institución de la institución de la institución? Que nos permite no solamente tener un proyecto formativo, sino que tener una mirada crítica respecto al proyecto formativo y de cómo los distintos programas lo están haciendo. Ese modelo realmente entrega herramientas que son sustantivas para poder mirar de manera seria el proceso al interior de la formación de nuestra institución. ¿Qué es la institución de la institución de la institución de la institución? ¿Qué es la institución de 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 la institución? En temas de gestión financiera, uno de ellos es la gestión administrativa académica también, a través de los convenios de desempeño. Los convenios de desempeño fueron una gran decisión, 2014-2015, que permitió darle un vuelco a la gestión institucional. La creación de la Vicerrectoría de Investigación Hipogrado creo que fue un gran acierto. Es lo que nos ha permitido hoy día estar donde estamos, también en términos de investigación, con una universidad acreditada por cinco años donde está incluida investigación. La compra del terreno en Curicó para ahí levantar el campus Santa Mónica, eso también es una gran respuesta, una gran necesidad que la institución tiene. Y que yo espero que en el corto plazo podamos ya estar celebrando la construcción de un gran edificio que albergue, aparte de las carreras que se dictan en la sede de Curicó. La invitación es a continuar. Quedan también muchos desafíos por delante. Siempre es posible hacer mejor las cosas y, por lo tanto, en el nuevo proceso que viene, pueda la comunidad también responder positivamente a las transformaciones y a los cambios. Que tengan siempre como horizonte servir mejor. Hay un trabajo que hizo una universidad que no es la nuestra, que es la Universidad Diego Portales, que hizo una evaluación respecto del aporte que las instituciones hacen a la movilidad social. Y en ese contexto, nuestra institución es la que produce una mayor movilidad a nivel nacional. Eso tiene un hondo sentido católico. Es, a mi juicio, uno de los elementos que da cuenta la identidad católica de nuestra institución. Decirle a la comunidad que estoy profundamente agradecido de todos ellos. Creo que hemos hecho un hermoso camino de mucho esfuerzo. Creo que en este esfuerzo ha sido un esfuerzo compartido con toda la comunidad. Yo creo que aquí, toda la comunidad de estudiantes, administrativos, académicos, todos los que tienen algún cargo y los que no lo tienen, hemos construido en conjunto esto que es lo que hoy día nosotros estamos.